...al mundo cuando inscribió su candidatura. Nos presentamos a estas elecciones con la frente en alto, pudiendo mirar a los ojos de cada uno de los ecuatorianos, compañeros y compañeras. Nuestras manos están limpias, mis manos están limpias. Supuestos informes, supuestos informes que al final nunca aparecen y supuestas denuncias que al final nunca se realizan. Sé que hay mucha gente buscando información mía. En Panamá, en otros países, les adelanto que no van a encontrar nada. No soy yo el que tiene bancos en Panamá. No soy yo el que me escondo en Panamá para no ir a la cárcel. Si quieren saber a dónde está Jorge Glass, me van a encontrar arrancando Coca-Cola. Me van a encontrar en los proyectos hídricos que permiten producir el doble a nuestros agricultores. Me van a encontrar con los jóvenes emprendedores e innovadores. Me van a encontrar con los agricultores que hoy producen el doble. Me van a encontrar con los maiceros que hicieron el país soberano en el maíz. Me van a encontrar con los bananeros que venden a un precio justo y exportan. Y a los cacauteros con nuevas variantes genéticas, producto de nuestra innovación y de nuestra investigación.